A tres meses de haber iniciado los trabajos de mejoramiento de los 25 kilómetros de la ruta interamericana sur, estamos hablando entre el empalme y ojo de agua, ya se culminó la colocación de la base estabilizada y se colocó un 40% de la nueva carpeta asfáltica. Pese a la suspensión de labores, desde el pasado 1 de octubre por falta de recurso económico, desde el pasado jueves se retomaron los trabajos en esta importante ruta que comunica la capital con la zona sur. La inversión de 3.742 millones de colones sobre este tramo de la ruta 2 permitirá mejorar considerablemente las condiciones de ruedo y la vida útil de esta sección de carretera, que se unirá a la intervención ya hecha entre la sierra y el empalme, 7 kilómetros y 1.051 millones de colones invertidos, pendiente de demarcación para las próximas semanas, detallaron en el Consejo Nacional de Vialidad. En la zona, se trabaja nuevamente desde la semana pasada, de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, en tanto el tiempo lo permita, con pasos regulados. Estas labores están proyectadas para finalizar en un plazo de cinco meses, tras su inicio el 10 de julio anterior, aunque considerando el atraso por la suspensión de labores de los últimos días, este plazo se ampliaría. Los pasos regulados implican esperas cortas de algunos minutos, por lo que se solicita a los usuarios tomarlo en cuenta en sus desplazamientos y atender las instrucciones de los trabajadores para evitar accidentes. Una vez finalizado el trabajo, se deberá dar unas cuatro semanas al asfalto para proceder a demarcar con pintura termoplástica y garantizar así que se ancle adecuadamente a la superficie de ruedo. La pintura termoplástica puede llegar a tener una vida útil de hasta tres años, bajo las condiciones climáticas y de uso habituales en el Cerro de la Muerte. Esta será la primera vez que se utilice esta pintura en esta carretera, construida en los años 40 del siglo pasado.